Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Lojal le da la bienvenida a la tercera unidad de este componente, recolección, preparación, presentación y análisis de datos. El propósito de esta unidad es complementario. Si bien no es determinante para el planteamiento de su propuesta de TFM, será ampliamente útil para el desarrollo de dicha propuesta. Al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de manejar conceptos y técnicas básicas de estadística descriptiva e inferencial. La unidad 3 involucra conceptos, ejemplos y ejercicios prácticos de metodologías que se fundamentan en técnicas numéricas, desde la estadística básica hasta aquella que es considerada inferencial intermedia. El alcance del dominio de la técnica estadística que se pretende con esta unidad no es profunda, pero sí busca alcanzar el reconocimiento de las técnicas básicas, su utilidad y práctica para su comprensión. La primera temática se encarga de las técnicas de la estadística descriptiva para organizar y presentar un informe con datos de manera adecuada. El segundo tema introduce la estadística inferencial y la importancia del muestreo cuando no es posible disponer de toda la información de la población. Finalmente, el tercer tema aborda contenidos más avanzados de estadística inferencial. Cuando escuchamos el término estadística, surgen dudas relativas a si se trata de la recolección de información numérica, representaciones gráficas o si solo son técnicas para obtener y presentar información. Debe tenerse claro que la estadística formalmente se reconoce como la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Se podría interpretar como el lenguaje universal de las ciencias. Así, debe aclararse que no se trata solamente de datos, se trata de lo que se hace con ellos, lo que se aprende y lo que conllevan. En palabras de estadísticos de renombre como Walter Sosa Escudero, es claro que la estadística plantea un balance entre aquello que es útil pero impreciso versus aquello que es preciso pero inabarcable. En la actualidad, se requieren habilidades para manejar un gran volumen de información numérica. En primera instancia, quienes conocen de estadística y lo más importante, saben cómo utilizarla. Por una parte, se convierten en consumidores críticos de la información que se les presenta y se encuentran en la capacidad de reducir grandes cantidades de información de una forma concisa y significativa que permite realizar interpretaciones, juicios y decisiones eficaces. Existen dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. La primera aborda el estudio de las técnicas que permiten una adecuada organización, preparación y presentación de los datos a partir de la recolección de la información. La estadística básica busca finalmente facilitar la lectura de datos que no han tenido una manipulación mayor a lo que organización y agrupamiento se refieren. Este tipo de estadística no permite deducir resultados a nivel macro partiendo de resultados micro. La estadística inferencial, por su parte, permite determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de él. Así, cuando se desconoce el parámetro específico de una población por la dificultad de llegar a la totalidad de elementos que la componen, la estadística inferencial permite obtener una muestra representativa y con ello estimar un estadístico, el mismo que se usará como mejor estimador puntual del parámetro desconocido, es decir, del valor poblacional. Los contenidos referentes a estadística básica que se abordarán en este curso comprenden conceptos básicos relacionados a la ciencia, tipos de bases de datos, tipos y niveles de medición de variables, técnicas univariables y bivariables de descripción de datos y análisis univariable a partir de medidas numéricas de tendencia central, de dispersión, de forma y posición. Con relación a la estadística inferencial, por la amplitud de estos contenidos se puntualizará en los métodos de muestreo y la elección del tamaño adecuado de una muestra, así también con las nociones básicas de contraste de hipótesis de una y dos muestras. Estas pruebas se realizarán en valores promedio, proporciones y varianzas. Como contenidos intermedios de inferencia estadística, se abordarán las temáticas relacionadas al análisis ANOVA, técnica útil cuando el contraste de valores promedio contempla dos o más muestras, los métodos no paramétricos como técnica válida cuando no es posible suponer que la población sigue una distribución normal. Finalmente, el estudio de la correlación y el análisis de regresión brindará los conocimientos básicos para inferir la relación entre dos variables de intervalo o de razón. Todos estos aspectos le permitirán conocer herramientas útiles para el desarrollo metodológico de su propuesta de TFM. Lo invito a participar activamente en este proceso. Éxitos.